Bienvenidos a Minito Enología Kevin Hoy vamos a aprender a cambiar, a personalizar el fondo de pantalla de nuestro Smartwatch T500 Vamos a mostrarle que fondos trae por defecto este reloj Vamos a presionar, encontramos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto Sin embargo nosotros queremos más fondos, queremos personalizarlo, colocar la foto de un familiar, de nuestra pareja O también descargar una foto de internet y ponerla acá ¿Se puede? Sí se puede Debemos descargar una aplicación, ¿dónde la encontramos? Dentro de la caja vamos a encontrar este manual, donde vamos a ubicar este código QR Si su caja no trae este manual, ¿qué puede pasar? Ese código QR también lo vamos a encontrar en el reloj, vamos a deslizar hacia abajo Presionamos acá, este sería el código O también vamos a presionar acá en pantalla, buscamos este círculo verde, presionamos ahí y también se refleja el código ¿Cómo lo escaneamos? Nos vamos a nuestro móvil, a la tienda de Play Store Buscamos QR, nos salen varias aplicaciones, yo acostumbro a usar estas dos Vamos a presionar la primera y la vamos a dar instalar Abrir, le vamos a dar siguiente, siguiente, chulo Escanear usando la cámara Permitir, cuando se nos refleje este cuadro, colocamos el código QR del reloj en la parte de atrás de nuestro móvil hasta que se escanee Nos direcciona este link, presionamos ahí Le vamos a dar aceptar Nos sale tres formas de descarga por Google Play, APK e iOS Presionamos en la primera, la aplicación se llama FitPro, ¿por qué no les dije esto desde el comienzo? Porque no todos los modelos del SmartWatch T500 manejan la misma aplicación Por eso debemos escanear este código QR a ver qué aplicación nos arroja Luego le vamos a dar instalar, abrir, vamos a dar permitir Esta sería la interfaz de la aplicación, nos vamos a más ajustes Y en esta parte vamos a activar el Bluetooth y el GPS Nos vamos a devolver, nos direccionamos a nuestro reloj Presionamos en pantalla, buscamos esta opción, es el círculo con ese puntito blanco en la mitad Verificamos que esto esté en ON, si está en OFF, colóquelo en ON Ahora sí, nos vamos a direccionar a esta función La vamos a dar permitir, ahí comienza a escanearse Ya encontró el reloj T500 Y antes de conectarlo les quiero mostrar algo La hora en nuestro reloj son las 0 y 4, primero viernes Y en realidad son las 3 y 9, 18 jueves Esto también lo que hace es sincronizar la hora y fecha Vamos a conectarlo, esperamos un momento Ya se han conectado, acá le vamos a dar emparejar Y vamos a verificar la hora, las 3 y 10, 18 jueves Vamos a confirmar, 3 y 10, jueves 18 Perfecto, vamos a irnos a más ajustes Nos vamos a configuraciones de fera Nos vamos a la opción donde dice recomendar Nos salen acá distintos fondos para escoger Cuál escogemos, por acá hay uno bonito en un puente Presionamos ahí Nos sale 4 formas distintas de colocar la hora y fecha O yo voy a colocar esa, después le damos esfera sincronizada Solo es esperar a que llegue al 100% Vean como se ve nuestro reloj Smartwatch Observen esta hermosura Como lo ven Ahora queremos una foto de nuestra pareja con algún familiar Vamos a darle acá en cambiar el fondo Saldrán fotos de la galería Yo voy a colocar uno con mi madre Le vamos a dar en complete Ajustamos la foto Vamos a darle acá un poquito abajo Y le vamos a dar chulo Como se ve aquí No, yo creo que abajo Le vamos a dar esfera sincronizada Y esperar a que llegue al 100% Smartwatch Y ahí tendremos el fondo de pantalla Vaya en esta hermosura También encontramos esta opción Vamos a darle cambiar el fondo Presionamos acá en cámara Le vamos a dar permitir Tenemos esta opción de tomar una foto Digamos que estamos caminando por ahí Y nos encontramos con un lapicero así todo fino Y le tomamos la foto Luego le vamos a dar acá en chulo Complete Ajustamos acá el recorte Luego le vamos a dar en chulo Miramos que formato ahora le colocamos Este está bacano Esfera sincronizada Esperamos hasta que llegue al 100% Smartwatch Y ahí estaría el fondo Que hermosura Como les pareció este video Si te ha gustado Te invito a que te suscribas A este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto